Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Géminis, en esta semana vamos a ver qué te tiene deparado este maravilloso horóscopo. Aquí te dice, Géminis, en el trabajo, en la cuestión económica, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones materiales, económicas y laborales, te dice el universo que, principalmente en tu trabajo, no te desanimes. No todo está perdido. Tú sientes que has trabajado mucho, sientes que le has dado mucho a la empresa y que no has recibido lo que tú has estado esperando. Yo te tengo una noticia. Hay que dejar de esperar las cosas de los demás. Porque cuando no llegan, entonces viene la desilusión, viene la tristeza y viene la depresión. Si tú empiezas a trabajar y hacer las cosas conscientes de que lo estás haciendo por amor, por gusto, por placer, porque es algo que te llena, inmediatamente vas a ver cómo el universo te empieza a responder de la misma manera y entonces te empieza a llevar hacia el camino del éxito y de la prosperidad. Y de ahí nadie te va a poder parar en el momento en el que tú te encarreres, en el momento en el que empieces realmente a vivir, a disfrutar la vida laboral y que todo lo hagas no esperando a que llegue la quincena o esperando a que llegue el mes o esperando a que llegue la semana para recibir un pago por lo que tú estás haciendo. Obviamente que todos trabajamos para recibir la cuestión económica que se nos bendiga a todos nosotros. Pero también es muy importante que hagas lo que realmente te gusta, lo que tú realmente soñaste o lo que tú quieres. Si no estás en las posibilidades de poder hacer lo que te gusta porque fue un trabajo que te llegó de la nada y estabas muy apurado, muy apurada y lo tuviste que aceptar, entonces haz que quieres, haz que te gusta y terminarás creyendo que realmente así es, ¿ok? Entonces todo lo que tienes que hacer en la cuestión laboral es hacerlo con amor, con dedicación, con entusiasmo y vas a ver cómo el universo te va a decir toma, esto es tuyo, te lo mereces, te lo ganaste. Así que en este momento hay que empezar a trabajar desde el lado amoroso, de la confianza, de que realmente eres capaz para salir adelante y esas bendiciones van a empezar a ser derramadas en tu hogar y en tu prosperidad. Yo te voy a dar una oración muy poderosa para que tú la puedas aplicar cada que recibas tu pago semanal, quincenal, para que eso se te multiplique. Vas a ver que es muy poderoso. Vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, tomas tu dinero, tu tarjeta, tu cheque entre tus manos, cierras tus ojos y dices Yo, nombre y apellido, te bendigo a ti 70 mil veces 7 empresa, dices el nombre de tu empresa, con amor, desde el Dios del universo, para que esto que has puesto en mis manos, en mi tarjeta, en mi cuenta, se te multiplique 70 mil veces 7 en éxito, en prosperidad, para ti, para tu familia y de igual manera para mi hogar. Y vas a ver cómo tu dinero va a empezar a rendir. Trátalo con amor, trátalo con respeto y vas a ver cómo inmediatamente las cuestiones económicas comenzarán a mejorar en tu vida, en tu negocio, de igual manera. No, no trates de ganar mucho con el mínimo de los esfuerzos. No quiere decir que tengas que esforzarte, esforzarte, esforzarte para que puedas ganar lo equitativo. No, aquí te está diciendo el universo todo hazlo con amor. Aprende a atender a las personas. Atiende a tus clientes desde una buena conciencia, desde el saludo, desde los buenos días, buenas tardes. Y cada que recibas dinero vas a hacer esta oración que les acabo de comentar y vas a ver cómo las cosas van a empezar a mejorar en el aspecto laboral, económico y vas a ver cómo esta semana vas a empezar a tener grandes oportunidades. En el amor te dice el universo que ya no estás luchando por encontrar a alguien. Tú ya te diste cuenta que dejando que el universo actúe en la cuestión amorosa empiezan a llegar las oportunidades. Te dice el universo que esta persona con la que apenas estás saliendo, con la que apenas estás teniendo un contacto, es una persona que te va a ayudar a trascender, te va a ayudar a ser un mejor ser humano en la vida y es una persona muy amorosa, muy comprensiva y es alguien indicado en tu vida. Así que disfruta esta relación, esta nueva oportunidad que el universo tiene para ti. En tu matrimonio te dice el universo que esta semana te vas a sentir más confiado, más amoroso, más amorosa, más entregado y entregada en la relación y vas a ver que serán coronados por este maravilloso ángel del amor que he escupido para que esta semana empiece a revivir esa magia, ese amor, esa pasión que existe todavía entre ustedes dos. Así que dejen que el universo fluya en su relación. Yo te recomiendo que para esta semana en tu hogar prendas incienso de rosas rojas o rosas rosas. Este incienso te va a ayudar a armonizar la energía del amor. ¿Ok? Y bueno, pues te dice el universo que estás aprendiendo mucho, esta semana tus emociones van a estar firmes, realmente vas a saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y ya nadie va a poder manipular esas emociones como lo hacían en un pasado. Estás firme en emociones, hoy sabes realmente qué quieres, quién eres y hacia dónde vas y el universo eso te lo aplaude y te dice esta semana verás cambios importantes en tu vida, esta semana encontrarás ese trabajo que estás buscando, esta semana ese proyecto que estás esperando se te dará de gran manera. Así que aprende a vivir, a disfrutar. Y en el mensaje de los ángeles te dice que todas las oraciones que tú realices serán respondidas. Así que ora, entrégate a los ángeles medita y háblale a tu poder superior para que sea él que elimine todos los obstáculos que en tu vida se puedan presentar a lo largo de esta semana y vas a ver cómo te comenzarás a sentir con más ánimos, más energía ante la vida y ante todas las situaciones que se te vayan presentando a lo largo de esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el número 4 y el color que te va a ayudar a que esta semana estés en equilibrio y en una mejor conciencia es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.